porque quiero que esté Anayeli aquí. Adelante con Anayeli, por favor, la esposa de Daniel. No me parece que Giovanna se haga la víctima. Ella es una mosca muerta. Se la pasa buscando a mi marido y por su culpa él se está alejando de mí. Lo mejor es que ella se aparte porque yo soy capaz de hacer cualquier cosa por defender a mi hombre. Anayeli, te invité a pasar porque creo que estás bien equivocada en todo lo que estás haciendo y Irma Juárez nos estaba advirtiendo acerca de tus constantes agresiones hacia Giovanna. Giovanna lo exagera todo, Rocío. No, no lo exagera. A ver, ¿sí sabes de la denuncia? Ella exagera eso. ¿Sabes de la denuncia o no? No, Rocío. ¿Puedes...? Ok, volteala, a ver. Ahí está. Y ahí está tu nombre. Tu nombre y el nombre de Giovanna, el domicilio, dónde ocurrieron los hechos, etcétera, etcétera. Hasta la fecha, 12 de diciembre del año 2022. Después, hace poco... Ella exagera las cosas. ¿Por qué? La calle estaba de bajada y venía en medio. Si hay una banqueta, ¿por qué tiene que ir en medio? La calle está de bajada. Ahora, dice que le dio oportunidad de aventar a sus hijos. ¿Y por qué no se quitó ella también? Lo que ella quiere es perjudicarle. A ver, a ver. Porque primero, para ella, están sus hijos. Está su familia. Entonces, si solamente le dio tiempo de aventar a sus hijos, perdón, pero ¿quiénes son madres aquí? ¿Darían la vida por sus hijos? Sí. Cualquier madre lo haríamos. Ella quiere perjudicarme. Ella todo lo exagera, todo lo exagera. ¿Qué onda con las lesiones que trae ahorita que la aventaste? Ella se tropezó. Ella venía entrando con sus bolsas. Mira, Rocío. No dijiste, no dijiste que aventaste a mi hijo. Aventó a mi hijo el menor. Yo venía con mi bolsa. Pero lo aventaste con las bolsas. Ten respeto. No, lo aventaste con las bolsas. Es que todo lo exagera. Siempre es así, Rocío. ¿Y tú siempre eres agresiva? Todo lo hace grande. Anayeli. Mira, yo creo que tu bronca... Antes de que sigamos, interrumpí a Irma, porque hay algo muy importante que nos interesa que sepas. Para que verdaderamente ya no la sigas regando. Porque puedes ir a dar a prisión. Y no es algo que se le pueda desear a nadie. Tienes hijos igualmente pequeños, ¿no? De la misma edad, casi, de los de Giovanna. 11, 7 años de edad. Entonces, ¿como que te gustaría a ti que tú estuvieras en prisión mientras tus hijos estén sin tu presencia? Pues a mí no me gustaría. Pero si la demanda no ha procedido, pues es precisamente porque ella lo exagera. No, señora. No ha procedido porque algo no se ha hecho. Y ya lo dijo Irma. O sea, no creo que le hayan dado seguimiento. Supongo, sin concederlo, que Giovanna dijo, pues, ¿sabes qué? Mejor ahí la dejamos. Es familia, aunque sea política. Vivimos en la misma casa. Mejor ahí la dejamos. Y con que ella sepa que está la denuncia, se va a calmar. Pero no creo que va por ahí. Pero OK. Te interrumpí, Irma. Sí, primero que todo, Ana, Yeli quería, ya ahora que conozco este nuevo contexto, quiero decirte que cuando uno tiene un automóvil y manejas un automóvil, se considera como un objeto en sí mismo peligroso. Sí. Es decir, eres responsable de tener el cuidado para no dañar a nadie, ni a nada, ningún objeto que no te pertenezca, ni a ninguna persona. Segundo, dices, vas por una calle. Las calles tienen un límite de velocidad justo porque no vas en el periférico, no vas en la autopista. Tienes que ir con cierta velocidad y cuidado, justo porque por ahí pasan las personas, cruzan las personas, y no te puedes ir como si fueras la hija de Checo Pérez. No se puede. Y segundo, el hecho de que ella diga por qué, o sea, ahora le reclama el haber salvado a sus hijos. No tienes derecho a cuestionar eso. Y tan procede, y tan hubo antecedentes de que es real, que le dieron un alejamiento a la señora hacia ti. Si no existiera, ninguna autoridad va a dictar una orden para que suceda si no hay ni un solo antecedente y creen que va a chismear nada más. Claro que hay antecedentes. Entonces, estás en problemas graves legales, aunque tú digas que no. Puedes ir a dar a prisión. Así de sencillo. Ahora, ¿por qué llegaron a vivir al mismo lugar donde vivía ya Giovanni? Giovanna con Ramón. Porque mi esposo se quedó sin trabajo hace dos años. Y le pidió permiso. Aparte, yo tampoco nunca me he llevado nada bien con mi suegra. Ella todo el tiempo malaconseja a mi marido de que no hago bien las cosas, de que le haces lo mal. Te hacía la vida imposible tu suegra. Me hace la vida imposible. ¿Y no te gustó? No. ¿Y entonces por qué le estás haciendo la vida imposible a Giovanna? Mi marido se peleó con mi suegra por defenderme. Fue que nos corrieron de la casa. ¿Y ahora con quién quieres que se pelee por defenderte? Es que yo no estoy peleando. Yo sí le permite, estoy defendiendo lo que es mío. Ella es tuyo. A ver, vamos a empezar por ahí. ¿Qué se supone que crees que es tuyo? Pues mis hijos y mi esposo. Bueno, tu esposo no es tuyo. Y te tengo una noticia respecto a tus hijos. Son prestaditos. Y nuestra misión no es andar haciendo lo que tú haces. Es exactamente lo contrario. Yo solo estoy defendiendo mi matrimonio. Escucha, tu matrimonio tiene que defenderlo dos personas. Es una sociedad. Y cuando una de las partes no hace lo correcto, pues entonces, ¿qué crees? Se disuelve la sociedad. Y a Dios que te vaya bien, que Dios te bendiga. Y así, o sea, donde quiera que nos encontremos, así nos saludamos, se acabó. Pero tú no puedes estar peleando lo que no... Bueno, Daniel ya hasta confesó que anda cachateando las banquetas por Giovanna desde hace 15 años. Eso no es cierto. A mí no me ha dicho nada. Gracias. 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 Gracias.